Don Francisco, Mario, Kratzenberg, espero hacerlo bien. Depende de cómo lo quieras hacer. Si lo quieres decir en alemán es Kreuzberger. Kreuzberger. No, mira, Kreuzberger. En alemán. Si lo quieres decir en inglés, aquí dirían Kreuzberger. Si lo quieres decir en chileno, ahí me dicen Cruz Verde. Señores, Don Francisco, Don Mario, Don Mario es Kreuzberger, y todo este asunto. Qué gusto. Igualmente, Jordi. Don Mario, Don Francisco. ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le dice la gente, su equipo de gente, su familia? Mi mayor que es distinto. Don Mario, Luis, Don Francisco. Mi familia me dice Mario. Algunos me dicen Marito, mis nietos. Ahora tengo una nieta y un yerno nieto que me están visitando aquí en Miami. La gente en la calle me dice Don Francisco porque como ahora en esta etapa de la vida hay que caminar. Yo en general vengo caminando a esta oficina y me voy caminando a mi casa. Entonces, la gente me saluda de los autos, sacan fotos y me gritan. Don Francisco. Claro, como diciendo, ¿qué hace aquí caminando? ¿Cómo le voy a explicar que es bueno para mí caminar? Ya caminé esta mañana, más bien anduve en bicicleta nueve millas durante cuarenta y cinco minutos. Y ahora cuando termine esta entrevista contigo me voy caminando de nuevo. Entonces, trato de hacer unos diez mil, ocho mil pasos diarios. ¡Guau! Diez mil pasos diarios. He tenido la oportunidad de ver a Don Mario, a Don Francisco en dos ocasiones anteriores. Siempre lo he visto, pues evidentemente, muy jovial porque este asunto de la juventud se lleva realmente en la actitud. Pero ahora lo veo mejor que nunca. Me encantó. Ahorita nos sentamos un ratito en la maquillada, platicamos y digo, no solamente quiero seguir sus pasos en cuanto al trabajo profesional, sino también al ser humano. Porque ya tiene una bisnieta. Una bisnieta. Soy casado 60 años. Cumplo 60 años este año. Tengo nueve nietos y una bisnieta. No. Eso es la... Y por eso cuando estaba hablando contigo al comenzar el programa y tú me decías, tengo 50 años y estoy pensando diferente, así se lo dije a mi novia, y yo te contesté, cuando yo tenía 50 años ya tenía nieto. Sí. Porque... Y me hablaste de otras entrevistas que tú habías hecho y que te habían llamado la atención porque habían tenido una vida muy azarosa. Ajá. Y yo te dije, la entrevista que me puedes hacer a mí va a ser distinta porque mi vida está relacionada con las comunicaciones que soy como un enfermo de todo lo que tiene que ver con la televisión, la radio, las redes, con todo eso y con mi familia. Claro. Ha sido una combinación. Y cuando tú decías que tengo 50 años, yo pensé que yo vine a Estados Unidos cuando tenía 46. O sea, casi tu edad. Y ahí empecé de nuevo de cero. ¡Ah! Porque nadie me conocía. Bueno, bienvenidos a todos. Lo vamos a pasar increíble en esta emisión con don Francisco, con don Mario. La vamos a pasar fantástico. Saludos a toda la República Mexicana, Centroamérica, Sudamérica, la gente que nos ve en Europa, toda la gente de Estados Unidos que ha crecido impresionante. Gracias, gracias, gracias. Y pues bueno, vamos a arrancar. Don Mario, su papá, don Eric, que en paz descanse, y su mamá, Annie. Annie, mi papá falleció el año 2000 a los 96 años. Mi mamá muy joven a los 59, en 1974. Ok. Perdón, su papá empezó a tener problemas como toda la gente que tiene descendencia o que son de la religión judía en el momento porque estaba exactamente en el holocausto, en el 41, 40. Ellos son, ellos eran alemanes y durante el holocausto mi padre fue llevado a un campo de concentración. Mi colega y amigo Marcelo Amunati descubrió hace poco algo que yo pude imprimir en este último libro que se llama Con ganas de vivir que lo escribí durante la pandemia porque yo tenía una equivocación con respecto a la historia de mi padre porque mi padre nunca quiso hablar de eso y entonces él descubrió que mi padre fue el prisionero 27, 270 del campo de concentración de Buchenwald. Y mi mamá, paralelamente a que él estuvo en el campo se venía a Chile. Mi papá después fue a un campo de trabajo en Inglaterra. En este libro pude completar por primera vez en mi vida a los 80 años un capítulo completo del prisionero 27, 170. Toda la historia, todo lo que ocurrió hasta que se reencontraron en Chile. Mi padre llegó, si no me equivoco, en diciembre del 39 y yo nací en diciembre del 40. y entonces me resultó muy impactante cuando Marcelo me mostró esta foto porque mi padre es uno de las 10.000 personas que fueron detenidas ese día sin ninguna razón, les cortaron el pelo al cero, lo único que tenían una religión diferente. Es como si mañana todos los que son evangélicos o católicos los detuvieran en México y los llevaron a un campo de concentración porque la religión era distinta. En ese momento ¿sus papás ya estaban casados o eran novios? Mis padres se casaron en 1937. ¿En algún momento le platicó su mamá cómo fue el momento que toman a su papá pues prisionero? Nunca. Me dice que arrape. Nunca. No, mi mamá no supo porque eso no se sabía. Una vez que ya desapareció mi padre de la casa mi madre estaba en otro lugar así que lo que pasaba con mi padre no sabía mi madre y lo que pasaba con mi madre no sabía mi padre. ¿Su mamá se alcanza a escapar e irse a Chile? O sea, escapar me refiero a que no le fuera a pasar la misma suerte. Claro, se fueron y tuvieron muchas dificultades hasta llegar a Chile. No fue fácil. Algunos llegaron a Chile otros llegaron a México otros llegaron a Venezuela otros llegaron a Argentina. Fue mucha gente no solamente que huían del holocausto como judíos sino también algunos alemanes que huían de la guerra o que no estaban de acuerdo con el nazismo. Una época muy oscura el mundo ha tenido muchas épocas oscuras una de las características del mundo es tener épocas oscuras lamentablemente y ahora estamos en una guerra nuevamente o sea, el ser humano no aprende nunca. De acuerdo. En el momento en que llega entonces su mamá se queda en el campo de concentración su papá se escapa y tiene la suerte de encontrarse con una persona que lo conocía mi papá era un deportista le gustaba el box y boxeaba de forma aficionada y había un guardia que también era del mismo pueblo y por ahí se alcanzó y tuvo que estar oculto en Alemania durante un año hasta que llegó al campo de trabajo en Inglaterra y de Inglaterra viaja entonces a Chile y se reencuentra con mi madre ¿Cuando llega usted todavía no estaba embarazada su mamá de usted? No, pues si mi mamá si mi mamá está embarazada antes de que yo llegara mi papá no es el padre No, no, por eso dije voy a tener mucho cuidado con esta pregunta Pero si te acabo de decir que mi padre llegó en diciembre del 39 y que yo nací en diciembre del 40 saca la cuenta son 12 meses está correcta la cosa Si es que soy malo en los números pero aquí sí es más delicado el asunto entonces ¿Qué número de hermano es usted y cuántos hermanos Yo soy el número uno y tengo el número dos que es mi hermano René que tiene cuatro años menos que yo en este momento él tiene 78 años él tiene también tres hijos y cuatro porque tiene además un hijo adoptivo y esa es toda mi familia por mi lado Ok Esa es una historia muy linda de cómo empieza una familia porque al final usted que me decía de lo importante que es para la familia para usted en todos los aspectos empezó con un gran esfuerzo ¿no? Escapar del holocausto su mamá tener que venir y estar en otro lugar posicionada en un país que no conoce no es un idioma nada sin saber si se van a reunir algún día exactamente y empezar ahí en un país ¿no? No es